Tania Vanessa Rincón Sánchez, La Piedad, Michoacán. 15 de diciembre de 1986, más conocida como Tania Rincón, es una conductora y presentadora conocida por su trabajo en el programa matutino Venga la Alegría. Ganadora de la Academia de Venga la Alegría 2014. En el año de 2004 tuvo su primer debut para participar en un programa de la televisora local de La Piedad llamada Videa en donde tuvo la oportunidad de conducir junto a otras personas el programa Oxígeno. En el 2006 fue ganadora del certamen Nuestra Belleza Michoacán, gracias a lo cual ganó la oportunidad de concursar ese mismo año en el certamen Nuestra Belleza México, en el cual quedó como semifinalista. 2. Tras esta experiencia, Tania decide abrirse camino en el mundo de la conducción y en el 2007 realiza su debut en el programa sobre el asfalto, transmitido por el canal 8 de Telecable. Su gran belleza y talento pronto le abrieron las puertas del éxito y en el 2008 obtiene la conducción del programa Lo Mejor de Fox Sports, transmitido por la cadena Fox Sports. En el 2008 también logra entrar a Televisión Azteca, en donde condujo el programa Top Ten de ese año hasta 2010. En el 2011 consigue su gran oportunidad al ser invitada a formar parte del equipo de conductores del popular programa de variedades Venga la Alegría. El 11 de agosto de 2009 contrajo matrimonio con Eric Aguilar B. Chica. En el 2013 ingresó al concurso La Isla, el reality donde quedó en cuatro lugar. En 2015 fue invitada a participar como conductora en el programa Baila Si Puedes junto a su compañero Alfonso de Anda quien será participante en el mismo programa. 3. En el 2016 se confirmó que regresará a la isla. El reality en la temporada de ex participantes. 4. En julio de 2016 anuncia que está esperando su primer hijo. En septiembre confirma que espera un niño al cual llamar a Patricio. Patricio nació el 16 de febrero de 2017 a las 7 y 32 de la mañana, con 3 kilos 448 gramos y 51 centímetros. En junio de 2019 anuncia su salida de televisión azteca tras 11 años de laborar en la empresa. A principios del 2020 consigue su gran oportunidad al ser invitada a formar parte de Televisa bajo la producción de Magda Rodríguez en el programa Guerreros 2020 al lado de Mauricio Barcelata. A finales de julio de 2020 en este mismo programa, anuncia su segundo embarazo, dando a conocer que se trata de una niña a la que llamará Amelia. En el año 2021, se confirma que conducirá la segunda temporada de Guerreros 2021, pero ahora bajo la producción ejecutiva de Rosa María Noguerón. Y ese mismo año se integra como conductora principal al programa hoy.